Los frailes de la Custodia de Tierra Santa se reúnen en el convento de San Salvador. De allí se dirigen a los hermanos ortodoxos para ofrecerles sus felicitaciones pascuales. La primera parada es el Patriarcado Griego, donde serán recibidos por los metropolitanos y presbíteros que allí viven y trabajan, junto con el patriarca teófilo. El saludo pascual, Cristo Sanesti, Cristo Resucitado, resuena en la voz y en el corazón de todos. La tradición de las felicitaciones pascuales no es una mera formalidad, sino que es el signo profético de una iglesia que camina hacia la unidad y que aquí en Tierra Santa vive el ecumenismo como un desafío urgente. Después de los frailes al Patriarcado Griego llegará también el Patriarca Latino de Jerusalén, Cardenal Pierbatista Pizzabala, y con él los líderes de todas las demás iglesias cristianas. Sirios, coptos, etíopes, anglicanos, reformados, todos se encuentran juntos en una lógica de reconocimiento mutuo que expresa una tensión hacia la plena comunión de todos los miembros del cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia. En el centro del mensaje del Cardenal está la necesidad de estar unidos en este tiempo y en esta tierra, en la que los cristianos están llamados a resistir la violencia con amor, la fragmentación y el odio ideológico con un perdón que nace de la justicia de la cruz y muestra a todos que otro tipo de sociedad es posible. Una sociedad sin discriminación y sin arrogancia, en la que se puede convivir con los diferentes, porque en su rostro hemos aprendido a reconocer el rostro del otro por excelencia, que es Dios mismo. Los frailes continúan su viaje hacia Jerusalén y llegan al vicariato siriaco, donde el obispo Jack Jacobus los recibe con su inconfundible sonrisa. Mirad qué hermoso es que los hermanos vivan juntos en unidad, dice un salmo, y esta palabra se hace carne en los cantos, en los brindis, en el afecto que se intercambian siriacos y franciscanos. Llega luego el turno de los hermanos coptos herederos de San Marcos, que mantienen viva la gran tradición del monacato egipcio de los primeros siglos y luego de los etíopes, una iglesia antigua que vive con extrema sencillez, mostrando un cristianismo discreto que se extiende a lo largo de los siglos. La visita a los hermanos finalizará el 8 de mayo en el patriarcado armenio. Armenia, el primer país que dio la bienvenida al cristianismo como religión oficial, es un cofre de tesoros espirituales y culturales. En medio de la tormenta que azota a esta sociedad, las iglesias se unen cada vez más, manifestando el sueño de Dios para la humanidad. La comunión entre hermanos que conocen al Padre y viven en su presencia, es lo que San Pablo VI llamó la civilización del amor.